Meditación, momento por turno Mientras fíjense, relajense, concentrado como un rumbo Otro grabado con prisa, en su tema rápida, turno Es el rápido pinta con vistas de Ávila Dos, dedicación, análisis, vocación Enfruta los factores de la acción Rechaza la repetición, absorbe música distinta Enfruta a los publicistas de la Fundación Es su premia, uno que aprende y otro que enseña Cada tiempo se desprende, nos da leña Mírate que controla su forma de ser Si la pintan por la calle, tú también puedes caer Música, transglutida, espíritu, sensibilidad Con mínimo, ocupa las olas delante del rock Flotan pies de andar, se han hecho contigo Pregúntate, ¿qué tienes que contar? Cinco, suena el nervio, prepara tu memo Puede ser una habitación, pero libera tu opinión Momentos graves, tiendes llegar a mostrar Tus habilidades, asombrarme por diante Seis, contactos Satanás, bate puro y tal como durato que dan asco Es sudar a la oreja, de usar el móvil Lo que refleja, desleja y ceja De lo que te planteo oír Siete, lanzo tu unión entre el público Se acontilló cuando no te sientes que es lo único Tendrás que vender a su fútil la experiencia Mujer, la divina del rango, la da con diez días Ocho, envidios, celos, te atacan Mucho que en contacta, aprende que juega el NACA Lleva tu trabajo al máximo, con calidad Y exige que te paguen lo pagado que es tu cantidad Nueve, decidas si no te mueves Relajarse significa acomodar si no se puede Es pa' que triunfar un año y luego caerse Si no me vienes a cuela, mucho más mantenerse Cuando te follen, vete Déjate el chaval más fresco, penetre y vete Matemáticas no fallan, tú viste el culo Subes la mano, aquí voy a ver Matemáticas, teórica y práctica Amor, arte y líricas galácticas Haz la cuenta desde el uno hasta el diez Mente sana y resbaladita como un te Matemáticas, teórica y práctica Amor, arte y líricas galácticas Haz la cuenta desde el diez hasta el uno En el nombre de Dios, a mí sabés si ves al mundo ¡Adiós! ¡A toda la gente inteligente!